pero hoy tener un comercio sin contactos es casi que imposible por eso tienes que estar montado en la era digital o sea si no te montas en toda la era digital como realmente tiene que estar funcionando pues nunca lo vas a lograr y vas a poder obtener los contactos sin ni siquiera conocer a las personas y puedes contactar a cualquier persona en el planeta entero independiente de tu producto de tu servicio y a marketing entonces es muy diferente de cómo operaban hace 15 años hace 20 años los departamentos de ventas y recuerden que ya de eso sacamos algunas conferencias y algunos vídeos también que anteriormente a los vendedores únicamente le ponían su directorio de páginas amarillas hoy ya no hoy eso está mandado a recoger o ya simplemente tú haces tus publicaciones haces pautas y vas retroalimentando y vas encontrando ese fúnel de cómo poderlo ir haciendo y hay un millón de maneras de cómo poderlo hacer estratégicamente para poder encontrar esos contactos reales que necesitan es un trabajo algo es de mucha perseverancia de mucha disciplina ya lo hemos dicho mucho tienes que en esas tendencias de cómo puedes hacerlo de reubicación de trabajo de todo o sea ya hoy la oficina física está mandada a recoger hoy es todo virtual hoy simplemente tienes tu portátil tienes tu tablet o tienes tu celular cierto y tienes tu oficina en un pequeño portafolio de empresas de cualquier parte del planeta y y